Se combinaron todos los elementos. Dios es grande y es bueno. Puso cada cosa en su lugar. A continuación, amigos, escuchemos las palabras del alcalde de Sosúa, el señor Wilfredo Olivenses. Buenos días. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Ministro José Ignacio Paliza, gobernadora provincial Greisa Rochette, senadora Ginette Brutigal, autoridades civiles, militares, eclesiáticas, municipales, provinciales, nacionales, sean todos bienvenidos a este magno evento. Tenía que ser un hombre con las cualidades del presidente Luis Abinader. Un ministro como David Collado, que ha trabajado para administrar el turismo en todo el país. Un ministro de la presidencia como José Ignacio Paliza. Y obviamente un alcalde como el chamo de Sosúa para que esta obra sea una realidad en este momento. Se combinaron todos los elementos. Dios es grande y es bueno. Puso cada cosa en su lugar. Para que hoy, después de 40 años de lucha, de lucha, algo que ningún gobierno había podido lograr. Por fin, por fin, por fin, por fin el presidente Abinader logra un acuerdo para la historia. Convertir la presa o sube en una playa para el bienestar y desarrollo de nuestro municipio. Por eso, cada día más, me siento comprometido con el presidente Abinader. Un hombre que cambió la historia, cambió la forma de hacer política. Es un hombre que cambió las mentiras por verdades. Los hechos lo transformó, pero en hechos reales. Y cambió la historia de hacer política como un hombre honesto, transparente, con principios y valores. ¡Dime el presidente Abinader! Muchísimas gracias al alcalde de Sosúa, el señor Alfredo Olivenses. ¡Suscríbete al alcalde! 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 ¡Suscríbete al alcalde!